El mexicano Canelo Álvarez espera que el próximo sábado sea la última pelea de Gennadyn Golovkin en lo que será el tercer capítulo de la rivalidad entre el multicampeón mexicano y el pugilista Casalajo, quienes empataron en su primer enfrentamiento, mientras que en el segundo el tapatío salió victorioso por decisión mayoritaria. Canelo Álvarez recordó la segunda pelea que tuvo ante Triple G misma, que fue la última que había tenido en septiembre, por lo que confía en que ambos pugilistas darán buen espectáculo el próximo sábado 17 de septiembre en Las Vegas. Una pelea muy esperada.